Hola 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 Hola, mira, mira Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Igualmente? Vamos ¿Qué tal? ¿Manda una? ¿Y con él? ¿Ya está? ¿Ya está? Hola Buenos días Hola, buenos días 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 ...democráticas Provejo de una familia originaria orgullosamente de Binatitlán Distrito al que tengo el gran honor de representar como diputada local y quiero decirles que desde muy joven he sido una mujer de lucha y que se esfuerza diariamente Nada me ha sido fácil, por lo contrario, he tenido que trabajar muy duro para sacar adelante a tu familia como madre soltera que soy. A diferencia de otros, adquirirme, yo he tenido que construir mi futuro y mi patrimonio con sudor, con esfuerzo y con sacrificio, mucho sacrificio. Cuando tomé la decisión de buscar la gubernatura de Veracruz me imaginé como David de la Goliad. Muchos quisieron disuadirme de esta legítima aspiración y me enfrenté y me sigo enfrentando a una misoginia atroz dentro de la política. Me dijeron que yo no podía hacerlo, pero al dejar el partido en el que milité, por su falta de congruencia y de honestidad, me calificaron de lo peor. Ustedes lo saben, de traidora, de vendida. Es lo menos que los jóvenes. Acostumbrados, cuando están a seguir ciegamente a su guía político, creyeron que me iban a doblegar por decir la verdad, pero se equivocaron. Pudo más mi convicción como mujer, como empresaria y como madre de familia, para luchar por un Veracruz mejor. Lejos de inclinarme con sus agravios, con sus insultos, denotaciones y hasta amenazas, solo lograron reafirmar mi convicción por participar. Por eso estoy aquí y quiero gobernar Veracruz para terminar de una vez por todas con la violencia hacia las mujeres. Para terminar de una vez por todas con la pobreza y la marginación que viven millones de veracruzanas y veracruzanos. Lo vamos a hacer con el apoyo de las mujeres y de los jóvenes, con el apoyo de los trabajadores, los empresarios y los profesionistas. Con el apoyo de los adultos mayores, de las maestras y maestros de Veracruz, que son los mejores del país. Pero sobre todo lo vamos a hacer con el apoyo de las ciudadanas y los ciudadanos bien organizados. Esta campaña representa el mayor reto de mi vida. En Veracruz, como en todo el país, existe un descontento generalizado contra los políticos y contra la política. Descontento entendible porque muchos de quienes deberían representar los intereses de la sociedad han terminado por traicionar sus principios. Y han fallado a la más alta responsabilidad del largo del bienestar de los demás. Por eso, en Nueva Alianza hemos dicho que es momento de que callen los políticos y de que hablen los ciudadanos. Quiero decirles que hoy, gracias al respaldo popular, Nueva Alianza es la tercera fuerza aquí en el estado de Veracruz. Gobernamos en 18 municipios del estado. Somos un partido joven, incluyente, reformista y liberal. Convencida de que para transformar a Veracruz, necesitamos impulsar la educación en todos los niveles. De ahí, nuestro compromiso irrenunciable con las maestras y maestros de Veracruz. Somos conscientes también de la crisis de seguridad que se vive en el país. Necesitamos recuperar las localidades, las comunidades y los espacios públicos para nuestros jóvenes. Siendo un partido liberal, nos manifestamos en contra de la homofobia, el racismo, la exclusión y la marginación de los grupos vulnerables. Debemos descerrar para siempre la misoginia y la violencia de género hacia las mujeres que participamos en política. Por eso, hoy, convoca a las candidatas de todos los partidos por igual a que nos unamos para exigir respeto a nuestra condición de mujer. Y para que, en la contienda electoral, firmemos un acuerdo de civilidad que garantice nuestra participación en condiciones de igualdad frente a los hombres. Represento, orgullosamente, al sur de Veracruz. Nunca en la historia del Estado hemos tenido un gobernador de esta región. Nos duele el abandono y la falta de oportunidades para los municipios del sudeste. Por eso, quiero ser gobernadora de mi Estado. Para que se escuche la voz del sur, nuestra aportación al crecimiento y desarrollo del país ha sido enorme. Somos una región con vocación petrolera e industrial que, sin embargo, pareciera haber quedado en el olvido y en el abandono. Es momento de mirar hacia el sur. En la próxima campaña vamos a ir a la sierra, a la costa y a las montañas más altas del Estado para escuchar a las mujeres, para escuchar a los jóvenes. Vamos a vencer el miedo a participar. Vamos a vencer el miedo para que cada una de nosotras podamos hacer realidad nuestros sueños. A las maestras y maestros de Veracruz, mi reconocimiento y cariño por su labor en beneficio de miles y miles de niños y jóvenes. A los trabajadores, mis saludos maternos. A los empresarios, mi convicción de que son la vía para ser más grande de Veracruz. A los medios de comunicación, mi agradecimiento por acompañarme en esta travesía. A mi familia, mi compromiso de no saltar a mis principios. Y a mi partido, muchas gracias a mi partido. Mi absoluta gratitud por confiar en mi persona. ¿No se sienten desventaja en este proceso porque todos sus contendientes, los demás contendientes son hombres y además está preparada para la guerra frucia que pudiera desprenderse del presente proceso? Sí, estoy preparada para enfrentarme a esos tres caballeros. Por supuesto que va a haber, pues, todavía, desgraciadamente va a haber guerra frucia, ataques hacia nuestro género. Y sí, obviamente me tengo que defender y voy a tener también quien me defienda. Ustedes mismas, las mujeres, son las que me tienen que ayudar a defendernos. Solo por el género, ¿no?, que representamos. ¿Cuáles han sido las amenazas que ha recibido? Siempre me han dicho amenazas. ¿Pero qué tipo de amenazas han sido? ¿Hasta qué grado han sido? Hasta de muerte, por supuesto. ¿Cómo qué? ¿Qué le han hecho? O sea, pero de papelitos, o cómo se lo van a agradecer, o qué tal. Pues ya sabes que hay muchas cuentas falsas, ¿no?, en Facebook, porque la gente amenaza, pero no da la cara. Porque han sido a través de redes sociales, entonces. Ah, perfecto. ¿Nada más? ¿Usted ha procedido legalmente contra estas acciones? ¿Por qué, diputada? Ay, porque es desgastante también. Simplemente hay que cuidarse y dicen, además, que nada debe, nada teme. Tengo mi conciencia tranquila y por eso ando, pues, también como si nada, caminando en las calles. No pasa nada, porque el que actúa bien, le va bien. Oiga, el discurso de tener autoridad de mujer con única candidata al gobierno del Estado, ¿va a ser parte central de su campaña? ¿Va a ser qué? ¿Parte central de su campaña? ¿Es el discurso de su campaña? Pues sí, es que la mujer tiene que salir adelante, dar la cara y, por supuesto, que tenemos que demostrar que sí podemos. ¿Y a que las mujeres de Estado, precisamente, sí? Ah, claro, por supuesto que sí. ¿Y alcanza ese el discurso de género o cuál es otro propósito? Bueno, obviamente, estamos hablando ahorita por el género, porque soy la única mujer, ¿no? No, no, porque de ahí me voy a infectar, de ahí me voy a agarrar, mucho menos lo voy a agarrar como una banderita de lástima. No, no, por supuesto que no es el contrato, es de fuerza. No, no, para nada. Sí, claro. Sí, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.